Así que ya saben, el aloe vera te ayuda a reducir esa inflamación, la irritación, debido a que contiene propiedades antibacterianas, antifungisivas y antiinflamatorias. En ella también encuentras minerales como el hierro, el calcio, el magnesio, zinc y potasio. Así que ya sabes, la recomendación de hoy es que consumas nuestro aloe vera 24-7, el relojito del sabor, para que todos ustedes se hidraten, además que tengan todos los minerales necesarios para su crecimiento. Recuerden que lo pueden beber grandes y pequeños. No se confunda, recuerden que va a buscar el aloe vera 24-7.